El mar no viene del mar Está intrínseco en lo bueno Como no hay sombra sin luz Ni antídoto sin veneno Estoy donde debo estar Seré lo que debo hacer Una lágrima en el mar Y el universo en la piel Dice Estoy donde debo estar Seré lo que debo hacer Una lágrima en el mar Y el universo en la piel El hoy no es más que el ayer Reeditándose en mañana Sin un principio ni fin Ni frío las esperanzas Estoy donde debo estar Seré lo que debo hacer Una lágrima en el mar Y el universo en la piel Soy donde debo estar Seré lo que debo hacer Una lágrima en el mar Y el universo en la piel No importa lo que vendrá Si hay laberinto, hay salida, lo que se fue volverá En ciclos viaja la vida Estoy donde debo estar, seré lo que debo hacer Una lágrima en el mar y el universo en la piel Ustedes Estoy donde debo estar, seré lo que debo hacer Una lágrima en el mar y el universo en la piel Y el universo en la piel Y el universo en la piel